Fue así como inició la jornada de vacunación contra el COVID-19 en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, se aplicaron dosis de refuerzo para los mayores a 50 años de edad, segundas dosis para 18 y más que a partir del 23 al 30 de noviembre recibieron la primera vacuna de esta de la farmacéutica AstraZeneca, asimismo se estuvieron aplicando segundas dosis para los menores de 12 a 14 años de edad con alguna comorbilidad que hayan recibido la primera dosis en las fechas del 2 al 4 y del 9 al 11 de diciembre, asimismo las segundas dosis para los mayores de 15 a 17 años de edad de manera general, mismos que hayan recibido la primera dosis en las fechas del 2 al 4 y del 9 al 11 de diciembre. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este martes 18 de enero del 2022. Iniciamos en el municipio de Tepeaca ya que fue localizado el cadáver de un hombre el cual se encontraba tirado entre la maleza esto en el cerro del barrio de Jamaica, el hecho fue denunciado por los vecinos a las autoridades quienes acudieron hasta este punto confirmando el hallazgo para dar aviso a personal de la Fiscalía General del Estado quien realizó el levantamiento del cadáver mismo que vestía suéter color azul, pantalón de mezclilla del mismo color y tenis color blanco. Hasta el momento el ahora oxiso permanece en calidad de desconocido y en un cateo registrado en el municipio de Tamosoc en la colonia Santa Cruz Xonacatepec agentes investigadores de la Fiscalía especializada en investigación de delitos de alta incidencia desahogaron diligencias que dieron como resultado el aseguramiento de un trailer tipo caja seca del estado de Morelos que tenía reporte de robo vigente. Un camión termo King cargado con mercancía consistente en 3 toneladas de carne también reportado como robado, un vehículo tipo plataforma, un tractocamión King World acoplado a un remolque ambos denunciados por robo y un vehículo tipo Thornton del estado de Veracruz. De este hecho no hubo personas detenidas. Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal lanzó la licitación pública para realizar trabajos de mantenimiento en la autopista Puebla Acatzingo en el tramo del kilómetro 129 más 300 al 131. Asimismo en el tramo 129 más 300 pero hasta el kilómetro 134 en sentido contrario. En esta licitación participan 12 empresas siendo las cotizaciones más baratas que va entre los 20 millones de pesos y la más alta que supera los 28 millones de pesos. En los próximos días se estará dando el fallo para que inicien los trabajos. Así es que hay que tener precaución porque van a iniciar esos trabajos de bacheo y esto estará generando tráfico en esta arteria de comunicación. Y este día el gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció que no se suspenderán las clases presenciales pese al incremento de contagios de coronavirus y pese a que en algunas instituciones educativas como les mencionábamos el día de ayer el caso de Tlacotepec de Benito Juárez que por el incremento de casos de gripe y tos decidieron suspender las clases. Sin embargo el propio gobernador puntualizó que no se dará pauta para esta solicitud que el propio líder de la sección 23 del CENTE había anunciado el día de ayer. Y precisamente vamos a finalizar esta cápsula informativa con las cifras en torno al coronavirus. Hasta la fecha se han realizado 215 mil 792 pruebas de las cuales 129 mil 97 han resultado positivas a COVID-19. En las últimas 24 horas se reportaron 285 nuevos casos positivos. Hay 1.380 casos activos distribuidos en 66 municipios poblanos. Asimismo el sector salud contabiliza de manera oficial 152 pacientes hospitalizados, 15 intubados. Desafortunadamente en las últimas 24 horas se registraron dos defunciones para sumarse a las 16 mil 467 víctimas de esta pandemia. Es así como llegamos al final de esta cápsula informativa. Sigan informados a través de nuestra página de internet, nuestras redes sociales donde estaremos publicando puntualmente cualquier información importante de la región de Tecamachalco. Si todavía no se suscriben a nuestro canal de YouTube, háganlo. Es muy fácil y muy sencillo y sigan informados a través de Radio Teca. Yo les des un excelente miércoles y nos vemos muy pronto. Hasta luego. ¡Gracias!